Amanecié en tu cama, te vi sonreír Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así Te regalé una rosa y la dejaste morir Hay tantas cosas, contigo quisiera vivir Pero como el río pasa rumbo hacia el mar No puedes subir y tú no me puedes amar Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No hay nada que puedas hacer o decir que te hagan regresar a mí Su alma me falta, sin ti ya no puedo vivir Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así No se olvida por un instante los momentos que pasamos juntos así Gracias.